Gente como están? Espero que bien, ya iniciamos con el video de hoy Pero antes de eso me gustaría que se pasaran por el ultimo lanzamiento de concert titulado en la mía De verdad lo recomiendo ya que se mando tremendo material Les dejare el link en descripción y saludare a toda la gente que vaya a dejar un comentario diciendo que va de parte mía Quiero comenzar compartiendo una buena noticia por la escena argentina Se trata sobre la unión de dos grandes exponentes que hace tiempo tenían diferencias y que después de tanto pudieron arreglarlas Estoy hablando de Duki y Código Como ustedes saben Duki y Código en un momento de la vida tuvieron detalles y eso impedía que se juntaran tal vez para hacer un tema Pero como lo acabo de comentar esto cambió recientemente y desde ahora se abren posibilidades de que en algún futuro ellos dos puedan trabajar en un proyecto Otros que también arreglaron sus diferencias fueron Duki y Litkila Podemos decir que esto se le debe al remix de Además de Mi Tema que los unió musicalmente y que también formó una amistad entre Kea y Litkila Esto es sorprendentemente bueno ya que se abre la posibilidad de que se graben temas entre ellos Lo cual es una de las cosas más esperadas por la gente y que seguramente resultaría bastante bien Acá mi amigo nuevo Litkila me dio su regalo guacho Desde mitad que se rompió Este está todo remal amigo Este está todo remal pero bueno En realidad se lo robé pero tengo estudio acá re enfierrado y sabe Como sabés amigo, hey, de lástima nomás Change pa Porque en la vida se trata de cambios Y cambiando de tema quiero compartir también lo que sucedió entre Arcángel y Kazoo Luego de que se generara un debate en redes sociales por declaraciones del primero respecto a la mujer Básicamente Arcángel dio su punto de vista sobre lo que hacen algunas mujeres Y se generó un desacuerdo que Kazoo terminó respondiendo Esto lo pueden ver en el video que subí ayer así que les recomiendo que pasen a verlo Les dejaré link en descripción Pero bueno, lo que sucedió después de esto fue que Arcángel realizó directamente una llamada personal a Kazoo Para de alguna manera abrir debate y analizar en qué se estaba equivocando Esto según Kazoo le pareció lo más correcto y al parecer hubo un arreglo entre las dos personas A continuación les dejo las historias que Kazoo lanzó contando esta situación Bueno, quería contarles para toda la gente que estuvo pendiente de mis historias Y a todas las personas que apoyaron los dichos Que un rato después de mis publicaciones me llamó Arcángel a mi celular personal Nosotros nos habíamos visto tan solo una vez No teníamos una relación ni solíamos hablar Prácticamente no nos conocemos Él me llamó entonces para pedirme Sus palabras textuales fueron Te llamo para que me eduques Y me digas qué fue lo que estuvo tan mal Y cuál era la gravedad de la que yo hablaba Me pareció una actitud realmente valorable Es realmente importante que yo se los cuente Tuvimos una charla muy larga Donde tocamos muchos temas Seguramente que él no había tenido la posibilidad de hablarlos con otras personas Y creo que es muy destacable la actitud que tuvo de llamarme No nunca para decirme Ey, qué estás haciendo Si no es bien para decirme Estoy acá como hombre Para aceptar que vos me digas todo lo que tenés ganas de decirme Y hemos tenido una conversación muy muy larga En la que hemos tocado muchos puntos Creo que eso ya lo dije Pero fue muy importante para mí Fue una actitud Gratamente significativa Muy significativa Porque pienso que Los hombres Nunca quieren involucrarse Prefieren simplemente Dejarlo en un error A este tipo de cosas Pero él Pero él se dispuso A ser educado Desde su condición de hombre Y su posición En esta sociedad Que todos sabemos cuál es En el género Sin ir más lejos Y explayarme tanto Creo que Seguramente vamos a encontrar la manera De De un poco Llevarles a ustedes La conversación Que tuvimos Entre nosotros Y Así como Han sido parte De toda esta problemática Que sean parte De cómo Se debería realmente Subsanar Este tipo de errores Y Y Cómo hay que aprender Así que Nada Espero que pronto Puedan Puedan Ver algo Entre nosotros dos Una conversación Que nos quedó pendiente Y Y nada Agradezco Que él se haya Haciendo cargo De su error Y que Me haya dado la posibilidad De poder explicarle Cuáles son las cosas Que Que ya no queremos vivir ¿No? Ni escuchar Es verdaderamente importante Que los hombres Se involucren Y se empiecen A ser Responsables De Lo que les toca Sobre todo Hombres influyentes Hombres que Son escuchados Por otros hombres Y se comprometan Con Con esta lucha Con esta lucha Que es De todes Hacerse Involucrarse No es solamente Poner un hashtag Girl power O compartir La canción De una mujer Como si eso fuese La mayor De las Hazañas Sino Realmente Descubrir Qué es lo que está pasando Y Investigar Y preguntar Y saberse Ignorar Antes Del tema Hay que derribar La falacia De que El feminismo Es La búsqueda De que corra sangre Necesitamos Necesitamos Abrir nuevos caminos Para cerrar Los viejos Que tanto daño Han hecho Para olvidarnos De los caminos Que tienen que recorrer Las mujeres Para lograr Lo que un hombre Logra en cinco minutos Y Eso solo Se va a conseguir Con Con más hombres Haciéndose Cargo Responsabilizándose Y comprometiéndose Con la lucha De las mujeres Acompañándose Desde su Posición de hombres Sin Sentirse Que pueden decidir O opinar De cuál Forma Lo estamos haciendo Sino acompañando Y comprendiendo De la forma Correcta Y Repito Educándose De verdad Con compromiso Sobre todo Y ya por último Quiero compartir Las declaraciones Que lanzó Elegante Después de que fue Detenido En la madrugada Del día de ayer Y encerrado Durante 12 horas Por la comisaría De San Juan Según Elegante Los policías Lo detuvieron Por motivos Tontos Buscando Cualquier Pretexto Para llevárselo Esto generó Molestia Por eso mismo Él subió Lo siguiente Salí a dar Un giro Afuera del hotel Había unos pares De fanes Y ya fue Dije Me voy a sacar Unas pares fotos Voy a estar Un rato Ahí ranchándola Antes de irme De la provincia De San Juan Con los fanáticos Fuimos a dar Una vuelta En un BMW Y ya los policías Como que me tenían Medio visto Viste Ocho Patrulleros Cortaron el auto Nos hicieron Bajar a todo Y nada Me buscaron Problemas Por boludeces Que nada que ver Y arrancamos Para la comisaría Al toque Sin miedo Una vez Que estábamos ahí Me querían buscar Problemas Por todo Me querían Enchantar Cualquier causa Que yo tenía Esto Nada que ver Yo no tenía Ni para fumar Y supuestamente Me levantaron Por no tener Barbijo Y el DNI Encima Y después Me agregaban Todo Nada que ver Nada que ver Re en falta Los policías Pero lo peor De todo Es que yo lo tengo Filmado Hasta en el momento Que me frenaron Así que si A mi me hicieron Esa A mi también Me gustaría Hacer famoso Un par de policías Un par de Hortivas Hortivas Porque solo Joden a los pibes Que fueron a laburar Mientras ellos Estaban conmigo Se robaron Dos bicis Fuera del hotel Así que Así fue Perro Una cosa De loco Igual Esos son Unos giles Bárbaros No son Milico Eso Esos son Unos Salames Bárbaros A un Espamento Para frenar Un cantante Ocho patrullero Y nada Se sentían contentos Ahí Que me tenían A mi Como si fuera Que se tirotearon Que corrieron A alguien Me agarraron Sacándome fotos Y comprando Un fernet Manga de personaje Para mi Son unos Loro Bárbaros Que quieren Fama Nomás Como nunca Salen en la noticia Haciendo su trabajo En vez de agarrar A alguien Que asesinó Una mina Algo de eso No Vienen a romper Las bolas Busca fama Manga de loro Así que nada Para los Pibitos Piola Cumbia 420 Y para los Gorudos Fracasados Vigilantes Eso Les digo Que Están Regalados Lo voy a Reclachar Manga de Logis Así que nada Me gustaría saber La opinión De ustedes Recuerden Que hoy sale La Bizarrap Session Número 38 Con elegante Un género Distinto A todas las sesiones Que ya Han sido lanzadas Así que Espérenla Y nos vemos En el próximo Video Chao Chao